¿Cómo? Yo soy medio dormido y lo único que escucho es Polas, ¿qué pasa? Pues eso Ah, joder, voy a pillar Pues por eso te digo que fuera de contexto lo que has dicho Tiene que ser la polla Que te calles Y me manda a callar O sea, pasamos de huevo, de bolas Polla, a le va a meter el palo Yo me piro, buenas noches Ojo, ojo, que le gana Pfff Yo me voy a ir a dormir mejor Bueno, guapos, yo me voy a dormir que mañana toque en ST Venga, descansa Chao Ya dale hoy duermes en el sofá Mañana ¿Quieres otra? Si, con el que sea Es un picado, aviso No, el Joker también, ya quería otro Ni yo se como lo he hecho Ha sido precioso Ni yo se como lo he logrado Bueno, pues, tú haces como que sí y ya está Sí, sí, sí En plan, todo Te toca otra vez, te has metido Hostia, es verdad, joder Ya me olvidaba Es que digo, está aquí dando vueltas a mi alrededor Creo que no se está colcando No No, no, casi Ahora termino de enseñarle todo el completo Ah, sí No, ahora que terminen, ahora que terminen Ah, joder No te pego porque la llevas ahí encima Está, está, está Pistarlo en la mano Oye, una cosa, creo que esto va para largo No, no, no Sí, no, se va para largo No, no te preocupes, no te preocupes Enseña, enseña Ya puedo terminar la partida en otro momento Creo que, no, no, no No, 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 no Ellos dos Ah Ellos dos Yo veo Yo veo a el brazo de Alex roto Sí, sí, sí Pero se está recuperando Ahí la visita Y el de Eloy Estoy escuchando cómo se rompe Cariño, ¿quieres que me llegue y te enseñe las tetas a ver si la puedo curar? A la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda ¿Cómo, cómo, cómo? Joder, escúchame Se la acabo de explicar, eh Sí, 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 lo acabo de explicar Ahora ahí lo dejo Se la acabo de explicar Ha funcionado porque Ha funcionado porque mira Ha remontado Esto, la última vez que yo vi esto fue un refugio En refugio vivo Yo me tengo fácil, ya voy Ya, ya, ya nomás De la hay que deshacer Demora, demora Muy bien hecho, cielo, muy bien hecho Vamos La mierda Yo te digo una cosa En otro servidor un día cogí Le dije, venga cariño Si te los haces a todos Hoy folla Era él A la mierda Y se baja a los 20 Las puertas muchas veces No abren del todo Entonces, por los coches Echan un poquito hacia atrás Y hacia adelante Y debería Ah, vale, sí Hay muchas veces que Si te acercas Lo mínimo abren Sí Yo otras veces le tengo que dar un Es como las del compra-venta Entonces Porque si no, no abren Yo voy a ver si lo puedo cambiar O algo, voy a preguntar Eh Se puede Pero la alternativa No es mucho mejor No, ya Eso es lo que he estado pensando yo Pues porque la alternativa Es la que Tiene el compra-venta Y eso te jode el coche Este es el break, ¿no? Este es el break Pero Pero ¿Por qué yo soy Que yo soy el Hacemos una cosa Les enseño Y ahora se Dale, dale O sea, me encanta Porque mi personaje Vamos por aquí Porque va a ser mucho más Mi personaje es el más pacífico Lo intenta meter En toda la mierda A ver, acércados Uno Acércate Oh Espera Ahí, 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 ahí Ah bueno, el subió A ver, acércate Sí Ah, ya está Ah, bueno Bueno, pues vale Sí, me lo llevo Pues vale Me has quitado la mitad de vida Acércate un poquito Y hacia adelante Me has quitado toda la vida Ok Vámonos Vámonos A tope Vámonos A tope A ver, esto es para subir más sencillo Ah Suban por ahí arriba Porque la otra Hay una puerta Pero 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 no subéis los dos a la vez Cagaprisas Por ahí, por ahí Esta es la otra parte de arriba Sí, sí A ver Tiene Este del garaje Bueno, la puerta Allá a la derecha Sí, sí Esto es nuestro Esto es nuestro O sea, la puerta está aquí abajo Lo que pasa es que íbamos a darles una vuelta Muy larga A ver Pero sí Está aquí abajo Ah, no Queremos utilizarlo A ver si Pido para poner Más A ver Ahí, ahí al fondo Puedo ser un salmón Eh, sí, pero Ahora te enseñaré Lo de Lely Mira Vamos por aquí A ver Realmente No es por aquí Suélteme Es bueno Escuchas aquí Y aquí si me oyes, ¿no? Sí Tengo que volver otra vez, polla Vale, vale Tranqui Si a ti te escucho Lo que no sé Por qué tú a mí No me oyes Cuando le doy a pulsar Para hablar Pero bueno Cositas Aquí está para Lely Vaya Tú no has tenido hasta el punto Pero yo puedo venir a aparcar Lely aquí Sí Ponerlo aquí Sin problema El único problema Bueno, lo de los tres días Y demás Sí, pero Aquí hay un punto Que es la tienda De semillas El agua Ah, vale Una duda Realmente utiliza tela Sí Una putada Dime, Mariano Cuando tienes el coche Fuera del garaje Y pasan tres días Te aparece otra vez En el garaje, ¿no? Debería de aparecer Otra vez Uy, mira Ese tipo de cosas Que está haciendo ella Lo quiero evitar Entonces voy a pedir vallado Ah, aquí arriba No voy a hacer que alguien se tire No sé cómo Pedirlo Porque no sé si molestará a Lely ¿No? Pero Tengo que pensarlo bien Claro Si no pones una cúpula No pones esta Yo creo Claro Mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Tú ves esto? ¿Tú ves esto? Ah Esta mujer está loca No sé No sé Es inquieto Es inquieto Igual que me parece Pero mira Fíjate en esto Si pongo una valla aquí Yo creo que no Lo que pasa es que hay uno de los Lelys Que se va a comprar Por ejemplo Ah, no sé Es el de 12 clases Es el enorme El como el Avenger ¿O cuál? No molesta No molesta No, el H90 Creo o algo así A ver El nombre El NH90 Ah, el NH90 Es enorme Lo he visto Sí Vale Para bajar de aquí Es este de aquí Ah, qué bajada Si escaleras Bájate normal Si bajan despacito Creo que se caen Ya está comprobadísimo Si bajan corriendo Directamente Se adhiere a la esta Confiarí en ti Ah, pues sí Sí, no, no He comprobado todo Porque digo A ver si es mismo Es que la última vez Que fui corriendo una escalera Salte Sin más De momento esto es todo Es lo que digo Quiero hacer muchos cambios Por ejemplo Ese cartel de afuera Quiero cambiarlo Y Eso es lo que estamos Bueno, lo que estoy pensando Qué poner En caso de Y aparte Lo de las puertas Quisiera cambiarlo La cosa es que Ok, se va a poder Pero hasta qué punto El lagueo va a ser máximo Aquí dentro Claro Todo dependerá Del ordenador de cada Por desgracia Pero en la comunidad Ahora mismo es como Un dos santos ¿Sabes? De reparación Sí, pero te lo digo Por ejemplo La pared dice que está Ya sin sentido Y hay veces Que hay alguien Que la ve Y otro que no Entonces, por eso lo digo Yo por ejemplo No, cuando voy al refugio De repente Estaba pasando por el refugio Por el principal Y había como algo invisible Que me lo que había Y yo Ah, vale Sí, te lo juro Y en plan Ah, bueno Tengo que dar toda la vuelta No, cuando voy al refugio A mí lo que me pasa Es que salgo volando No entiendo el motivo Siempre pasa O sea, recién me conecté El otro día Fui al refugio Y de repente Volando Digo, ah, bueno Dime que no te quieren dentro Sin decirme que no te quieren dentro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te digo una cosa Cuando has cogido Has venido y has dicho Y no sé qué Del celeste O probaras un traje celeste Me he quedado tipo Sí, sí, sí Porque ya sabía algo Entonces, sí Sospechoso Lo veo y digo Yo creo Yo creo que la sol Te quedaría bien Yo creo que Lo peor es que se la probé Y he dicho No, puede ver, ¿verdad? Lo peor Deja a ver si hay fotos Voy a comprobarlo Porque Es que me has pasado corriendo Yo lo he dicho Me has pasado corriendo Con la falda rosada Creo que mi chica tiene una Pues yo voy a aprovechar Y cuando iba con el pelo negro Yo dije Está aquí Y no me ha dicho nada O cómo va la zona Sí, rayadísimo Porque encima Me pasaba corriendo Y era como ¿Qué? No entiendo nada Si miras Si miras Esta A ver Lo que pasa es que No se le ve bien Pero si miras la transmisión Que creo todavía Se ve Entonces ella va con La falda esta La tiene de varios colores Y es como Me ha pasado por el lado Y hay veces que se recoge el pelo Y demás Pero claro El hecho de no De no saber exactamente Esto es el Joker El hecho de no saber realmente Que lleva puesto Porque a lo mejor se lo ha cambiado Mira por ejemplo Aquí lleva otra Pero esa negra Es diferente Pero lleva tantos estilos Que es lo que digo Realmente no sé en qué punto Cuando llevaba la coleta y demás Y llevaba la falda Cuando va a pasar por el ojo Y digo Está aquí conectado No me ha dicho nada Me pasa por el lado corriendo No tiene sentido O sea Lo único eso Ya lo único que me queda decir es Revisar las puertas Antes de salir Por lo menos las negras Que realmente Esa es la que nos interesa Si van a dejar Un coche fuera Que sea dentro Del local Por así decirlo Si las puertas negras Están cerradas Que no pase nada No venga nadie A lo mejor con una ganzúa Con una ganzúa Se hace el gracioso Porque tiene más Abre un coche Y se lo lleve O sea Es lo único Que eso es muy común Por desgracia Que ha visto desde ya Sí, sí Sí, sí Pues no se lo digo O sea que si Por lo menos Alguien entra aquí De alguna manera Y intenta llevarse El coche que no puede Y intenten dejar Lo menos posible Dentro del local Que no lo van a guardar Vale, vale Ahí hay alguien Que me ha puesto Ah, perfecto Me sirve Me sirve, me sirve Me sirve Esto es más que nada También por eso Por si en algún momento Puede que rosa Pues espérate Es verdad Si tenéis aquí Esta mujer que tiene Si, si tenéis aquí El punto Aprovecho Y lo hago yo también Sí, sí ¿Qué coño acabo de ver? Ah, bueno Como pilla el que haya sido F ¿Qué ha pasado? ¿La han matado? Sí, bro Sí, sí Como pilla el que ha sido F Joder Yo venía a enseñártela a esta Que entran nueve personas Pues no sé La niña o la bala Más bien Es que no Sí, sí Se han quedado callados todos Ya verás tú Qué gracia El que ha pillado Que le ha metido un tiraco Que no Es que yo estoy haciendo Lo de la cama No es por nada Pero no veo mi camioneta ¿Dónde? Eh, que se han pilado Se han volatilizado a dos Que había aquí O las tres que había En serio Sí, te lo juro Había tres Yo que ya che creo que Está ligera Y ya no hay nadie Ya no queda ninguna Mierda, es verdad Tengo una moto Que literalmente Tiene nombre La moto rover La pared esta de madera La verdad que Hasta cierto punto Eso daría un poco La verdad Sí, no, no Estoy pensando ¿Por qué le apunta El finchao 10? ¿Cómo? Vale Aprovecho Guardo esto aquí Y entonces ahora Edito esto Tenemos un caído En el rinc Como pilla El que haya disparado Yo venía A lo de eso En 50 la autocaravana Que en plan Entran nueve personas Y sin ser cargadas Claro Cargadas, no Esperate Que te cerro la puerta O ha sido opaco O ha sido bien Vosotros sabéis Sí, eso Estás segura Es que te veo muy bien Ir en autocaravana Ah, de él segura No, espera Que juegan Usted Creo que ha sido De noche mola un montón Porque como no tiene luz Sí, que sí Que el autocaravana Es una puta pasada Ángel, tienes algo Que explicarnos Dime Deja que estén las cámaras Es que has dicho muy rápido Lo de Updive Entonces No Mírame Yo estoy muerto Sí Vaya excusa Mira Andrea Andrea Estuvo todo el tiempo Conmigo La estuve cargando No, no lo voy a defender esta vez ¿Por qué me he metido aquí? Ah, ahí está Fue Fue Updive Te vi bajando Te vi bajando En el techo No me vengas con esas No sé si es muy Trinky-lucky Lo que estoy haciendo yo Con las estates Sol Pero vale Las placas solares Ya abajo Hostia A ver Tú que sabes más, Russo No hay por casualidad Otra parte donde sentar Los helis Que solamente hay En patas Hay unas cuantas De hecho, sí ¿Dónde estarían? Habrá alguna cerca A ver, espérate Voy a situarme En el mapa Vale, este es el central No tengo ni mapa Cerca, cerca No tenéis No, no Si es que no lo uso Cerca, cerca Cerca, cerca Cerca no tenéis ninguno Solamente el de aeropuerto Pero en aeropuerto He ido a mirar Y no ¿Qué coño es esa mochila? Sí, sí que hay Lo único que a lo mejor Te has equivocado De hangar Es el hangar De Pegasus O sea No es el grande Es el último hangar Justo al que no fui Pues en ese En ese Te tienes que acercar Y ahí Puedes sacar Helicópteros Aviones O lo que quieras Ya que estamos Ruso Alex Montaros Y os acerco Para que nos hagamos Los trajes Y ahora vamos Alguien sabe Que es la mochila Esta El oasis ¿Cómo que el oasis? Esperate Mercenarios A ver te Si Son en público Creo Si Básicamente Las que puedes Ir En general Si te pasa algo ¿Sabes? Por ejemplo La que es Humane Que va arriba De izquierda Pero yo voy muchas veces Cuando Ahora ¿Sabes lo Lo gracioso? Si Esas Me las ¿Sabes lo gracioso? Que el Nose Ahora está En abierto Cuando Cuando yo he matado Gente por entrar Al Nose ¿Yo qué? Súbete al autocaravana Esto está Ah No se lo diga Dos veces Que ese se sube Solo tiene que Subirse Y sentarse O tumbarse En la cama Que pegue un saltito Para subir Hay que pegar un saltito El mapa El mapa Te da un saltito No Coño Pero Pero no Pero un saltito Un saltito Para subir Para subir Para subir Ahí está Y ahora Elige Te puedes sentar O te puedes tumbar Que ahí detrás Hay una cama ¿Dónde están Los que faltan? Es que ¿Sabes qué pasa? Que me falta la camioneta Entonces ¿Cómo? 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 Te puedes sentar Con lo del ojito Ya sabes Ya Lo que pasa Es que Deja la demon Fuera Entonces No se sabe ¿Dónde la escondieron? Porque no tiene sentido Si ves Que te pasa Como a mí Que no te dejaba Aléjate un poco De la silla Y te deja ¿Alguien me explica Dónde está la demon? ¿La demon? O yo estoy ciego ¿La guardaste, no? ¿La guardaste, no? La que tenía color No No, no, no La negra La negra No, no te deja A ver, prueba Prueba donde estoy Fuera del garaje Tienes que ponerlo justamente En lo que es el asiento ¿Sabes? O en la cama O en el ojo Sí, el ojo en el asiento Pero es que no No nos deja Hostia Ya, es que estaba abierto Esa es la cosa Eh Bueno, gente A muy malas Que dejéis A Joker de copy Y Sí Vale, ¿ves? Algún gracioso lo ha escondido aquí Es que ya me los conozco Como pilla el callasillo Ay, Dios Me la ha pegado ahora Yo no puedo Muchas gracias Espérate No, no, no 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 Espérate Eso es fácil Rápido y sencillo Alex ¿Quieres conducir tú? Me debe un kit, eh El que haya tocado la demo Entraba de huele ¿Dónde estaba? Huele de huele a chaterra Huele para de huele Ya la demo Eh, una cosa La media que uso El de autopartes Eh, la radio que utilizamos Es la 195 Queremos cambiarla Porque nos hemos dado cuenta Que hay gente que entra De vez en cuando No, pues no me deja, eh Eh, salirás un momento Los dos del coche, por favor Eh, Joker Sigue tu momento de... Uy, casi, casi, eh Ahora, ahora me deja Ahora No te pongo un pibetazo Porque está aquí André A ver Joker, ahora sí puedes Vente aquí, vente aquí Pero creo que es muy periódico Hay más gente que de Tazo Por eso te escondieron la demo Espérate, sí, sí Estaba buscando a... A ver, te la pincho Por cierto, ¿cómo te llamabas? Dentro de error Porque el Joker es Joker, ¿vale? ¿Y tú? Joker, Joker ¿También? No, tú, tú ¿Yo? Tú Luigi, igual Luigi, vale Él es Luigi, el hermano de... Luis Miguel se llama Luis Miguel, sí No, aquí, aquí... Luis Miguel Suriel Ahí, el que me lo ha ganado Bueno, el Miguel Luigi, mi novia cuando se enfada Me llama Luis Yo no quiero ir a comprobar Lo del ángar Vale ¿Estás compartiéndome? Bueno, se gusta No tan yo, ¿qué? Sí, ya Este apunta todo Puta feo Ah, es verdad Que tengo que hacer misión Pues no me da tiempo Escúchame A muy malas Tú y yo que pasamos aquí un montón de tiempo ¿Sabes? Eh, cuando me pillé se hice O... Ay, mierda Hice, no me acuerdo Eso es Jueves en la noche ¿Eh? Y para ti son las Diez Vale Desde las diez más o menos Estoy hasta el sábado El sábado ya me voy a dormir Son las... Eh, cuatro o cinco de la mañana De allí Porque están en España Pero yo estoy en Estados Unidos Vale, vale, vale Ah, bueno Espérate que me quedo tirado Que lo llevo quito Ahí te queda Ah, no sé Ven a buscarme Ya, ya te digo ¿Dónde te metiste? Esto ha sido topo ¿En dónde? Sí, esto es más que nada A ver, nosotros vamos a mostrar ahí Y por si necesitan cualquier cosilla Rápida y demás Esta es la que utilizamos Es lo que les digo Queremos cambiarla por eso Porque no... No hagas mucho caso No sabemos saber Siempre se cruzan Y es entendible Pero Queremos cambiarla Por si acaso Igual de los 128 que hay 999 radios La probabilidad es alta Pero igualmente Pero que queremos hacerlo Cambiarlo ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Es que quiero un fuerte? Ah, mirando No, no, no Vale, también Aprender Están mirándolo del hangar ¿Dónde estás? Hola, Javi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Yo ya te he dicho Es en el de Pegasus El último ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te tienes que meter Más o menos Hasta el fondo del hangar Y ya ahí Sí, pues va a sacar Peter El helicóptero de ayer ¿Ya te han hecho el experimento? ¿Si o no se queda parado? ¿Eh? Ah, bueno, sí Es más alto ¿Ya han hecho el experimento? Sí, sí, sí No lo hagas No lo hagas Ah, vale, vale Es que no me gusta hacer mucho experimento Sí El experimento ya lo hicimos Con Jota Y casi la palma ¿El de Pegasus? Vale, vale Vale, pues Alex Os espero en la cueva ¿Qué me refieres tú a eso? Está muy bien Está muy bien Y... Si, no, ahora voy para allá Para lo de la pegatina Bueno, el pegatina Ah, mira, está pipoño Aquí puedo guardar el coche Este vehículo no se puede guardar Ah, pero el vehículo se queda aquí Sí, sí, sí Sí que lo hay Sí que lo hay Solo que ahora no se No se están metiendo en una comunidad Vale Pero aquí no hay donde guardar el vehículo Aquí, aquí No No se están metiendo en una comunidad Y entonces estamos aquí un poco de tal Vale Hola, hola No, no, no Pero, pero sí Ya irán viendo por ahí que son Bienvenidos Sí Así que nada Eso quedaba decir Bienvenidos ¿Qué tal, Joker? Y... No encuentro el punto ¿Cómo que no encuentras el punto? No, no, Nisa El punto de sacar, sí Pero de guardar el vehículo En el que viene, no Es prácticamente cómodo No hay punto de coche Sí, me gusta así todo grande Sí Hay punto Claro, tú Ah, pues sí Mi medio de transportación es Me parece que un arrastro se puede ser Esa cosa es lo que yo hago con ella Me voy para allá arriba el postre Yo me encargo de atropellar a todos los vehículos Bueno, si llego a la mierda Ah, mira, aquí hay solos Tienes sentido Ah, la verdad Y dime, ¿también estás tan tocado de la cabeza con una persona que se llame Joker? Ah, ¿qué se ve más suyo? Claro Claro ¿Dónde más hay punto? Claro, solamente ese de va Eh... Que puedas entrar, sí Quiero conocerla, por Dios Que puedas entrar, sí En plan público, sí Pero hay un montón de sitios que tenían público Y ahora son comunas Ya, como por ejemplo el de Sandy, ¿verdad? El que está ahí en... Básicamente Ah, bueno Ah, pues casi casi Y la puerta sí que no se vea Y había otro en un médico Pero desapareció Y no sé si ha vuelto En el hospital central Uy, arriba Pero no sé si lo habrán puesto de nuevo O sea Ah, hay escaleras Para subir ahí No Joder Ah, ya Me encanta Enamorada vivo de la gente que acabo de conocer Y... No, no me equivoco Y bueno, yo ya me piro que esta gente está aquí Sí, no, voy para allá ahora Voy para allá Sí, 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 estoy Sí, estoy ¿Seguro? Estoy relativo Pero sí, estoy Eso no es lo de... Eso no es lo de canario Ahora sí ¿Cuál? Bueno, gente Un placer, ¿eh? Canario... Canario, para que te hagas una idea es como tu otro hermano Uy ¡Alex! Ay, ¿qué pasa? Ay... ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Pero no te levantes, hija? Ah, pues eso es lo que pasa, ok Sí, eso es lo que pasa Ahora vuelvo, dame un segundo ¿Qué ha reventado el coche? Ah ¿Qué ha reventado el coche? No, 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 no ¿Qué es bien? Ah ¿Qué es que va a ir a...? Ah Sí, está fuerte, como vinagre Creo que es la primera vez que no llevo un kit encima No se preocupen, yo lo soluciono Ya verás No le va, que lo ve también Escúchame Escúchame, que yo tengo mucha paciencia, ahora vuelvo Venga ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eh, pues que ninguno llevamos kit Estamos yendo a... Bueno, estoy yendo a Paleto Escúchame, está fuerte Ok Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.